Lidia Arguello Acosta, quien contendiera por la dirigencia del Partido Acción Nacional en San Luis Potosí, declinó en favor de Josefina Salazar Báez, bajo el señalamiento de que respetaría la voluntad de los panistas que le solicitaron avanzar juntas a fin de rescatar el instituto político. En rueda de prensa aclaró que la decisión no implica una separación de los objetivos con que su proyecto nació. Dado como se ha estado dando el proceso electoral y el reclamo y casi casi exigencia de los militantes de todo el Estado de ir en unidad para contrarrestar al grupo que ahorita mal dirige el partido en el Estado, es por ello que hemos llegado a un acuerdo entre el equipo de Josefina y su servidora. Al respecto, Josefina Salazar Báez pronunció profundo amor al partido y voluntad de atender lo que la militancia pide, sentido, en el que expresó que el trabajo político se ha dejado de lado en los municipios. Con esto quiero decirles que hemos demostrado que las mujeres sí nos podemos poner de acuerdo. Las mujeres sí sabemos negociar en política. Las mujeres sí sabemos tomar decisiones y actuar con responsabilidad. Enfatizó que el Partido Acción Nacional será el instrumento político de la sociedad para un gobierno humanista, no una franquicia material para unos cuantos. Recordar constantemente que aquí nadie vino a triunfar. Esto se traduce en poner por encima de cualquier diferencia bien mayor y elegir aquello que sea lo mejor para el partido antes que los legítimos proyectos personales. Fue puntualizado que el compromiso es desterrar de la albía azul cualquier casicazgo, al tiempo que se descartó que la Unión pueda obedecer a que Verónica Rodríguez Hernández sea una contendiente fuerte. Tienen todas las mañas que en un momento dado tuvo el partido hegemónico del PRI y remasterizados. O sea, sí, efectivamente mi intención no era declinar, pero al ver que el partido puede perder y puede perderse, creo que ese es el objetivo más grande que hemos encontrado entre el equipo de Josefina y el mío para poder unificarnos e ir al 11 de diciembre. Con imágenes de Herrera, Pauli Nutríguez, Noticieros Canal 7.